A todos ahí en el piso. Bueno, estamos aquí como todos los viernes. Este viernes es muy particular porque estamos despidiendo el año, así que te preparé algo distinto. Un peinado en un marco que termina muy lindo. Vamos a ver la señorita es Nuria Corona Aguilar. Tiene 16 años. Es modelo del staff de Susana Calvinoni. Seguramente la conocerás. Ah, sí, sí, sí. Ya ha estado, sí. Era la nena que conocí a los Reyes Magos y nunca es tarde, hace como 15 años, más o menos. Así es, Cristian, así es, Cristian. Bueno, la convoqué ya precisamente por su juventud, su frescura, precisamente para empezar, para terminar y empezar este año nuevo que creo que va a ser mucho mejor que el año que pasa. Bueno, vemos ahí un peinado simple, te diría yo, pero a la vez elaborado. Chato en su parte frontal y superior. Y elaborado más que nada en la parte de la nuca. Ahí estamos viendo cómo estoy terminando un poco con tonos cálidos. Entonces, el maquillaje en tonos perrosos y un tono plata y dando luz y un poco de gloss. El gloss siempre es importante porque deja pulposo los labios. Bueno, estamos sellando ese maquillaje. Siempre los maquillajes se sellan precisamente para que no se corran. Vemos ahí el marco. Lo hice al lado de una piscina precisamente para ver la frescura esta que yo te diría. Vemos imágenes del peinado terminado. Un vestido precioso, te digo. Todo bordado en piedra. Bueno, qué mejor que el vestido blanco, la ropa blanca para despedir este año y comenzar un año nuevo. Así que, bueno, espero que les guste, espero que les sea útil, que les dé ideas para peinarse. siempre es bueno prepararse para recibir un año nuevo, siempre es bueno producirse, estar distinta, precisamente, ¿por qué? Porque esperamos un año con ansiedad, con esperanzas, siempre con un año nuevo para esperar cosas distintas, para renovarnos nosotros también. Es un gran mensaje, Omar. Es un gran trabajo también. Es inspirador para mucha gente, tanto las personas, las mujeres, como también los profesionales que esperan este encuentro, que no solamente se ve mucho a través de la tele en vivo, sino que también en YouTube, cuando lo subimos, arrasa, debe ser de lo que más se ve, los cambios de look, las propuestas de Omar, con una vigencia inalterable, con el paso de los años, con el paso del tiempo. Tan inalterable como nosotros, que estamos inoxidables, más que inalterables. Sí, sí, tantos años. Yo quiero aprovechar también esa oportunidad para mandarle todo mi cariño y toda mi felicidad a todos los televidentes que año a año me han seguido, que siempre están viendo todas las propuestas que doy y que, bueno, gracias a Dios me sigue tanta cantidad de gente. Les agradezco muchísimo, muchísimo, porque eso reconforta al alma y me inspira para seguir progresando día a día y ser cada día mejor. Gracias a vos, Cristian, por la oportunidad que siempre me das año tras año de estar con vos, acompañándote en estas propuestas. Y gracias a todo el equipo y mis felicidades a todos ahí en el estudio. Igualmente para vos, eso me ha gustado.